Bueno, el día martes cuando esa persona es herida, mientras se encontraba partiendo en vía pública en el sector de Villarellis, es objeto de un atentado por parte de unas personas que movilizan en motocicleta, es trasladado al centro asistencial y el día de hoy ya nos informan que falleció. La línea investigativa se ha activado a través de nuestro equipo de tareas especiales, que es conformado por Policía Nacional, Unidad de Investigación Criminal y de Inteligencia, junto con la Fiscalía General de la Nación y estamos trabajando para entregar prontamente el esclarecimiento de este hecho que obviamente afecta la seguridad y la convivencia en Barranco Bermeja.